Se ha delineado iCat Hola, di hola, saluda Hola, hola a todos Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Kitty, bienvenidos un día más a mi canal y para hoy grabé un video de cómo me delineo los ojos ¿Sí? ¿Cómo me delineo los ojos? A mí me encanta delinear mis ojos, para mí es súper importante porque destaca mi mirada y le da otro toque a mis facciones En el video de hoy les voy a explicar cómo pueden ustedes delinearse los ojos y no morir en el intento Yo sé que es difícil, algunas personas me dicen No Kitty, mira que es que yo no puedo delinearme los ojos como tú porque definitivamente a mí se me tuerce la línea, la hago más larga, la hago más corta se me... el delineado se me ve así, o sea, de nada Pero bueno, yo creo que si yo puedo, tú también puedes Haberle simplemente de practicar, hacer muchas técnicas y realizar la que más te funcione Entonces, si quieres aprender las formas en las que me delineo los ojos sigue viendo este video Bueno, la primera técnica que voy a enseñar es hacer el delineado con sombras Para las mujeres que son mayores les va mejor que utilicen una sombra como esta que es un café o un chocolate Entonces tomas una brochita así, angular, de estas y empezamos a delinear Miramos un poquito la parte de abajo sobre la línea de las pestañas desde esta mitad del ojo hasta este extremo más o menos Mirar sombras es un método muy fácil para las personas que no saben delinearse con un delineador líquido ya que el delineador líquido es un poco más difícil Esta es una buena manera de comenzar a practicar el delineado Siempre empiezo como desde la mitad del ojito y voy extendiendo el producto hacia afuera Yo siempre este dedo como si fuera mi apoyo sobre mi pómulo Deslizando el producto hasta formar mi colita de gato Lo bueno de utilizar sombras es que siempre que te equivoques puedes quitarla muy fácilmente con el dedito Y así es como nos queda nuestro delineado con sombras Utilizando sombras El siguiente delineado que voy a hacer es utilizando un lápiz en crema Puedes utilizar cualquiera El hecho es que te marque muy bien Si tu lápiz en crema no está delineando muy bien No está delineando muy oscuro Puedes utilizar un briquet Ponérselo así un segundo nomás Por aquí calentar un poquito la punta Y verás que ya después cuando vayas a hacer el delineado Va a estar mucho más oscuro Esto trato de emplear la misma técnica Siempre poner mi dedo de apoyo Buscar un punto de apoyo Y ahí sí, ir deslizando el lápiz Puedes estirarte un poquito la piel Un poquitico con mucho cuidado Estirando en diagonal En el lagrimal El lagrimal también lo delineo hasta acá Voy a trabajar estos lápices que son como una cerita Entonces también cae muy bien, muy fácil con el dedo Una de las líneas de las costales aquí abajito Y esto, a ver cómo queda Y bueno, ahora voy a utilizar delineador líquido Con este tipo de pincelito Es un pincel delgadito Para esta técnica te recomiendo que hagas pequeños punticos A lo largo de tu párpado Para que puedas como unir los punticos Y seguir la secuencia A mí siempre me gusta empezar como desde la mitad Pequeños trazos Puedes hacer un punto acá Un punto aquí 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 Te metes llegar acá Al lagrimal Luego acá otro puntico Más o menos que acá quiero mi línea Voy a hacer un puntico acá del centro Ahora Rellenemos los punticos Vamos a hacer pequeños trazos Pequeñas líneas Con cuidado Con calma Ahora la idea es hacer acá La línea Voy a poner esta línea Así Nos queda para no tocarle grosor a la línea Vamos a hacer un triangulito En esta parte Entonces nos vamos con cuidado Tratando de unir esta partecita Hasta aquí Así nos queda nuestro delineado Con un delineador líquido Punta Ahora voy a tratar de hacerlo igual Con este delineador Que es una punta fina Pero que es como un poquito más grueso Entonces Lo chévere de este delineador Es que es dependiendo La cantidad de fuerza que tú le apliques a la mano Al momento de delinear Esto te va a dar la precisión de la línea Pero si lo oprimes mucho Va a salir así gruesa Si lo oprimes pasito Va a salir delgada ¿Ves? ¿Listo? Porque quiero que salga delgada Y la voy a aplicar de hacer igual a esto Igual Voy a empezar con pequeños trazos Y la voy a aplicar de hacer igual a esta partecita Y bueno, así es como queda Pero arriba me quedó un poquitico Entonces voy a coger un corrector de crema Y una brochita Así Así es como nos queda nuestro delineado La magia del delineado Es que puedes hacer varias formas de abajo Y no es que si quieres un poquito O si quieres un poquito los ojos más redonditos Trata de no hacer la colita de gato Simplemente aquí Te aplicas tu delineador Una delgadita También te lo ves O si vas a ir a la playa También Solo un poquito Y aquí Con lápiz Y ya Lo chévere es que te cambia la mirada Te cambia la expresión de los ojos Y mirada se ve más grande Más amplia Más bonita Y más expresiva Y bueno chicas Esto fue todo el video de hoy Como ven Pueden implementar alguna de las técnicas Y verán que aprenderán a hacer su delineado 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 Como lo llaman Si no es el video Te invito a que me des un súper Like Eso me haría súper feliz Y también Dejarme un comentario Acá abajo Decirme Qué tipo de delineado Te gustó más Cuál te sirvió Cuál te pareció más fácil Te invito a que te suscribas a mi canal Actives la campanita De notificaciones Y sigas en todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajito Bye Besos ¿Qué es un bebé conchitivo El mamá? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.